El Tecnológico me ha dado la oportunidad de tener media beca por buenas notas en mi anterior colegio y la verdad es que agradezco la oportunidad que me han dado y invito a todas las personas que estén a punto de graduarse o que no han tenido la oportunidad de empezar sus estudios todavía, que vengan al Tecnológico, que los vamos a recibir de una buena manera. He obtenido una media beca por mis notas. Le agradezco mucho al Instituto Sudamericano por verme y brindó esta oportunidad. Le agradezco al Tecnológico Sudamericano por la media beca, ya que por mis notas del colegio me la dieron y yo soy responsable de cuidar de ella. Fue una media beca gracias a mi buen promedio que tuve al finalizar el colegio. Vengan al Tecnológico Sudamericano porque es una excelente carrera. Si en algún momento quieres llegar a ser independiente, pues puedes venir y estudiar esta carrera que no te vas a arrepentir.